Estas son las noticias más virales de los Juegos Paralímpicos París 2024. La peruana Nery Mamani quedó en séptimo lugar en Paratletismo. Mamani estableció su mejor marca personal con un tiempo de 4 minutos, 59 segundos y 74 centésimos. China sigue encabezando al medallero en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ya llegó a 67 medallas, 30 de oro, 26 de plata y 11 de bronce. Destaca particularmente atletismo y natación. Dos medallas más para Colombia, una de plata y otra de bronce. Con estos logros la delegación colombiana asciende al décimo cuarto lugar en el medallero, con un total de 9 presentes. Brasil se mantiene en tercer puesto en los Juegos Paralímpicos. El país cuenta con 26 medallas, 8 de oro, 4 de plata y 14 de bronce. El triatlón se aplaza para el lunes 2 de septiembre por mala calidad del agua del río Sena, afectado por episodios de lluvia. Esta y otras noticias las encontrarás en Diario Viral.